Música De muchico entré al negocio pa' poder alimentarme A la de ocho años sabía la vida ganarme Nací de acuerdo en Jalisco, en el rancho de las playas A los 18 cumplidos traspasé la muralla En Santiago, California continuaba con mi jale Empezando desde abajo yo jamás pensé rajarme Hoy tengo mi propia empresa, además de buenos socios Mientras de los jamaiquinos hacemos buenos negocios Hay buenas y también malas, la cosa es como todo Música Cultivando rama verde para salir adelante El camino ha sido duro, es sabido batallarle Aunque no haya estudiado el viejo de cerebro A nada le ha sacado y no le teme al gobierno Armas cortas pa' cuidarse con las callas mexicanas Otra con el to' las pecas siempre listas Pa' accionar al as Traigo sangre de los grandes por herencia de mi padre Me conocen como Eduardo y por la Pino Chávez Ahí los dejo, me retiro, ya me voy a parrandear Con la banda y unos señores Y juzganitas pa' pistiar